FUERTE SISMO DE MAGNITUD 5.8 GOLPEÓ IRÁN El domingo 18 de abril, un fuerte sismo poco profundo registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, de magnitud 5.8, golpeó la región de Bandar Yenabe, provincia de Buxer, Irán. Según los informes, se registró al menos siete réplicas con magnitudes entre 2.6 y 4.5 grados. La agencia de noticias TASNIM informó cortes de electricidad y telecomunicaciones, como telefonía e internet, en la ciudad cerca del epicentro. Los medios locales también reportaron daños materiales y varios afectados en la ciudad de Yenabe. Al menos cuatro placas tectónicas principales, Arabia, Eurasia, India y África y un bloque tectónico más pequeño, Anatolia, son responsables de la sismicidad y la dinámica tectónica en el Medio Oriente y la región circundante. Por otra parte, dos fuertes sismos de magnitud 5.8 y 6.2 golpearon Taiwán. El domingo 18, dos fuertes sismos de magnitud 5.8 y 6.2 golpearon el condado de Wallien en Taiwán. La USGS reportó ambos sismos de una profundidad de 10 kilómetros, con epicentros localizados a 20 y 13 kilómetros al suroeste del condado de Wallien, Taiwán. El primer sismo de magnitud 5.8 se produjo a las 10 de la noche, hora local de Taiwán. Según los medios locales, el epicentro del movimiento telúrico fue a 19,2 kilómetros al suroeste de Wallien, a una profundidad de 15 kilómetros. Solo tres minutos después vino el segundo movimiento, de magnitud 6.2, con epicentro a 20,2 kilómetros al suroeste de Wallien y a una profundidad de 13,9 kilómetros. Ambos sismos se sintieron en todo el país, afirmaron los medios locales. Muchos residentes de Taiwán informaron haber recibido un mensaje de texto de emergencia en sus teléfonos. No se reportó posibles víctimas o afectados, tampoco daños materiales considerables. Sin embargo, las autoridades recomendaron a la población estar atentos y preparados para cualquier situación de emergencia. El primer supertifón de 2021 acecha a Filipinas. El tifón Surigae se intensificó rápidamente durante el fin de semana y se convirtió el domingo en el primer supertifón del año en curso. Se espera que el supertifón conocido en Filipinas como Bising se fortalezca a uno de categoría 5 y aceche la costa Filipinas sin tocar tierra. Sin embargo, todavía hay incertidumbre en su trayectoria pronosticada y es posible que tenga un impacto significativo sobre las porciones orientales del sur de Luzón y Visayas. Si bien el tifón no tocará tierra en Filipinas, pasará lo suficientemente cerca como para generar fuertes vientos, intensas lluvias y marea alta con olas de hasta 10 metros de altura en las costas orientales de Luzón. Algunas partes ya registraron inundaciones severas y fuertes vientos que provocaron cortes de energía eléctrica. Las autoridades también advirtieron que las lluvias pueden provocar deslizamientos de tierra potencialmente peligrosos. Es posible que en las próximas horas el supertifón Surigae se mueva hacia el noroeste sobre el mar de Filipinas y posteriormente se ralentice y se mueva hacia el norte. Una tanda de fuertes lluvias no vistas en 40 años provocaron inundaciones severas en Singapur. Durante el fin de semana, la Agencia Nacional del Agua de Singapur informó inundaciones repentinas severas en varias partes de la ciudad. El sábado 17 de abril, las lluvias torrenciales generaron más de 160 milímetros de agua en pocas horas. Según las autoridades, esta cantidad corresponde al 91% de la precipitación mensual promedio de Singapur registrada en abril, y es un porcentaje no registrado en 40 años en el país. Las calles y carreteras quedaron anegadas y provocaron caos vehicular. Algunas zonas quedaron convertidas en ríos. Las lluvias estuvieron acompañadas de fuertes vientos huracanados que arrancaron y derrumbaron árboles. Más de 20 localidades recibieron advertencias de inundación. La capital de China fue afectada por la tercera tormenta de arena en poco más de un mes. La capital de China, Beijing, fue golpeada por la tercera tormenta de arena. Las autoridades dijeron que es la tercera más fuerte en un corto tiempo de solo cinco semanas. Beijing se vio cubierta nuevamente de una espesa nube de arena. El centro y este de China fueron las zonas más afectadas, informó la estación meteorológica Aguasihu. La calidad del aire en el país ha empeorado bastante después de estas tormentas de arena masivas no vistas en años, informaron los medios locales. Según los expertos del clima, las partículas de arena provienen del vecino país de Mongolia. En comparación con las otras dos tormentas que afectaron en marzo, la reciente tiene una mayor velocidad del viento, por lo que las partículas de arena viajan más lejos y más rápido. Moscú experimenta temperaturas inusualmente cálidas no vistas en más de un siglo. Abril está siendo el mes récord de temperaturas inusualmente altas para la capital rusa. Según los medios rusos, la capital no había registrado temperaturas superiores a los 20 grados centígrados durante el mes de abril en al menos 140 años. El pasado martes 13 de abril, la temperatura superó los 22,6 grados centígrados y quedó marcada como la temperatura más alta desde 1881. Estas temperaturas suelen registrarse solo a principios de junio. Los meteorólogos locales dijeron el domingo 18 de abril que las temperaturas en una gran parte del oeste y centro de Rusia han estado por encima de lo normal aproximadamente desde el pasado 11 de abril. No obstante, los expertos pronosticaron temperaturas más frías a partir del lunes 19 de abril. Una gran parte de un acantilado a lo largo de la costa jurásica de Dorset, al sur de Inglaterra, se derrumbó la semana pasada y fue reportado como el mayor desprendimiento de rocas de la zona en 60 años. El derrumbe deslizó una enorme cantidad de tierra con alrededor de 4.000 toneladas y bloqueó un tramo de 300 metros de playa, indicaron los medios ingleses. Las autoridades recomendaron a los visitantes mantenerse alejados del área por seguridad. No se descartó más derrumbes y movimientos de rocas. Los medios describieron el evento como el mayor desprendimiento de rocas en la zona en 60 años. Según los informes, en los últimos meses se han producido numerosos colapsos en la región. Solo en noviembre de 2019, un gran desprendimiento de rocas golpeó al oeste de la región de Dorset, mientras que una parte de los famosos acantilados blancos de Dover se derrumbó en febrero de 2021. Los geólogos indican que esto se debe al proceso natural de la erosión, que a su vez puede ser provocado por la subida del nivel del mar. Sin duda alguna, varias zonas costeras alrededor del mundo podrían desaparecer en algunas décadas, remarcaron los expertos. Bola de fuego brillante se captó en el cielo en España. El viernes 16 de abril, una bola de fuego muy brillante rozó la tierra y se pudo capturar en España. El evento duró casi 50 segundos y se vio en gran parte del país. Según el doctor José Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, este bólido fue generado por una roca de un asteroide que golpeó la atmósfera a una velocidad de 61.000 kilómetros por hora. La bola de fuego se observó a una altitud de unos 85 kilómetros sobre la provincia de Lugo, región de Galicia al noroeste de España. Atravesó todo el país y terminó sobre el mar Mediterráneo. Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando. ¡Gracias!